Publicaciones que realizó la CETRAPAM en sus redes enardecieron a los usuarios del transporte público, quienes muy enojados manifestaron su indignación. ¿Qué hizo la CETRAPAM? Publicó fotos de pasajeros en Bolivia, en India y en algunos países donde realmente viajan mal. Y otras en Paraguay donde supuestamente viajan bien unas pocas unidades nuevas que se compraron y van. La gente se enojó y mucho. Sí, la ciudadanía tomó esto como una verdadera burla. Estamos viendo imágenes de esta publicación a través de la cuenta de CETRAPAM en donde publican fotos de cómo supuestamente viajan pasajeros en países como India o Bolivia. Y esta comparación de algunas pocas unidades que en algún momento fueron inauguradas para el servicio diferencial, el servicio de aire acondicionado. Lo que dice la gente es que esto es una burla, que es una mentira, que la regulada es real, que deben esperar durante muchísimo tiempo, durante horas. Y cuando llega el colectivo, si logran subir con suerte, viajan a piñados como sardinas, casi al igual que las imágenes que publican supuestamente ocurre en otros países. Pero buscamos la opinión de la gente en las paradas allí, donde deben esperar durante mucho tiempo. Les mostramos esta publicación y esto es lo que respondían los ciudadanos cuando veían estas publicaciones de CETRAPAM. Que primero genera indignación, porque la realidad se ve a la vista, está a la vista, larga fila, no vienen a horario, por eso mucha gente se ve obligada a recurrir a otro medio de transporte como las motos. Eso trae aparejados, accidentes, o sea, calles colapsadas. Bueno, ahí está el resumen. Es mentira, que es mentira, que es desastre nuestro transporte. Cada día es desastre y los choferes son intratables. No, es que estamos mejor tampoco. El tema de los colectivos y demás también tiene mucho que mejorar la circulación de varios colectivos. Por ejemplo, ahora veo que están haciendo mucha regulada. Es una búsqueda total. Ya dicen que el servicio es bueno y los colectivos, algunos están ya, el piso prácticamente está todo levantado, pisa más y te corta. La verdad que uno espera como puede y viaja como puede. Otra cosa nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aguantar. Y dicen que supuestamente estamos mejor que otros países respecto al transporte público. ¿Le parece que es cierto? No, no creo, no creo. No voy a creer tampoco. La verdad que es la misma cosa, nomás también como están ellos, nosotros también estamos. Y eso. Viajamos casi de la misma forma, todos apiñados. Sí, con este calor otra vez, peores. A veces se espera mucho y a veces sí que viene y te pasa por el otro lado y ya no te alza. Yo cuando vengo con IPS, así me suele pasar y sufro mucho en la calle. Y el hecho de que digan que supuestamente estamos mucho mejor que los países vecinos, ¿te parece cierto o te parece más bien una burla? No, no es así. Es una burla.